¡Es tu nombre, Cristina! ¡El niño sin amor de la Pana! ¡Es tu nombre! ¡Avá por los nuevos! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Cómo está listo! ¡Venga, niños sin amor de la Pana! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Ándese, mijo! ¡Listo! ¡Está encebendo, papita! ¡Y este rancho futuro! ¡Vamos a ver, mijo! ¡Aquí está! ¡Un relazo de poder a poder! ¡Vamos a ver a ver quién es quién! ¡Un delimento de poder de poder! ¡Es tu nombre de poder de Pana! ¡Es tu nombre, payload continua! ¡El rancho! ¡Es el resultado de primer futuro! ¡Ale a su lado! ¡Un yendo, mijo! ¡Listo! ¡Un, dos! ¡Un le hondo delta Riva! ¡Ale a su lado! ¡ FBI está encebendo, papita con el cielo! ¡El niño sin amor de la Pana! ¡Encero, nuevo! ¡Encero, chancellor! ¡Suscríbete al canal!